Bienvenidos a mi canal de La Razón a la Fe. Últimamente he empezado a dar charlas sobre la síndrome, la sábana santa de Turín y en las parroquias. Llevo dos charlas y exceptuando la primera, que es una parroquia grande y que tienen reproductores y tal, y pantalla y ordenadores, la mayoría de las parroquias son pequeñitas y yo me he inventado una especie de fotocopias con imágenes para que mientras tanto voy dando la charla ir amenizando con imágenes mis charlas. Y yo quería enseñaros algunas imágenes. La verdad es que soy un poco caótico a la hora de dar las charlas, no tengo un orden. Pero bueno, dejo un poco que el Espíritu Santo me ilumine y bueno, pues voy enseñando imágenes. Empiezo, por supuesto, con la impronta. La impronta, si vosotros habéis visto la sábana santa, la impronta es la imagen, lo que realmente hace única a la sábana santa. La impronta es la imagen dorsal del hombre de la sábana santa, que es Cristo. Yo a mí no me gusta hablar del hombre de la sábana santa, como dicen la mayoría de las personas. Yo digo Cristo, porque para mí es clarísimo que es Jesucristo, es la imagen de Jesucristo en la resurrección. Explico que estas dos líneas son líneas de quemaduras, del incendio de Chamberia en Francia, de 1532. Estaba doblada en diferentes partes la sábana santa y esas dobleces en una urna de plata, bueno, pues hizo que estas quemaduras... Y curiosamente, milagrosamente, nunca mejor dicho, pues respetó la mayoría de la imagen, excepto los hombros, ¿veis? Y esta es la imagen frontal y esta es la imagen dorsal. Bueno, tengo que ir rápido porque mi charla dura una hora y yo aquí pues no quiero estar tanto tiempo. Esto es otro detalle de la sábana santa, en que se ve las espinas de la parte de atrás, que esto es sangre, esto es sangre de una espina, de una vena, y esto es sangre de una espina de arteria. Se distinguen los especialistas, distinguen venas de arteria. Bueno, voy a intentar ir rápido. Aquí se ve el clavo, ¿veis? La salida del clavo, la mano izquierda sobre la derecha, porque esto ya veremos que funciona, es un negativo, pero funciona como positivo, porque cuando veamos, lo podemos ver ahora, las fotos, cuando veamos las fotos de Secondopía, pues vemos que lo que aquí es una épsilon, veis aquí una épsilon, pues aquí en las fotos funciona justo al revés. En 1898, Secondopía, un fotógrafo aficionado, pidió permiso para sacar fotos, y lo que en una foto normal, en negativo, se ve mucho peor que el positivo, pues se llevó a la sorpresa de su vida, en una foto normal, en negativo, se ve mucho peor que el positivo. Bueno, pues la sábana santa es justo al contrario. El negativo, esta es la sábana santa original, veis que se ve mucho peor que el negativo. Que el negativo, esto es el negativo que hizo. Entonces Secondopía se llevó la sorpresa de su vida. El negativo se ve muchísimo mejor que la propia sábana santa. Conclusión, la sábana santa funciona como un negativo. Es como si Cristo hubiera dejado la impresión de su imagen en negativo para que dos mil años después, cuando se inventara la fotografía, pues saliera esto. Es decir, hubo que esperar al siglo XIX, siglo XX, porque después las fotografías se fueron mejorando, para que la sábana santa se viera muchísimo mejor que como la que vieron los primeros apóstoles, etc. Bueno, pues yo sigo enseñando, mientras doy mi charla, sigo enseñando fotos. Esto hablo de la corona, que esta es la imagen de la pintura preciosa de Velázquez, pero que no es verdad, porque no tiene ninguna huella, excepto la lanzada, y sin embargo la original, o sea, la verdadera corona, es un casco, en lugar de una corona, es un casquete de espinas. Se ve aquí parte, ya enseñaré después, este es un imaginero español, que es una maravilla. El Cristo, tengo un vídeo sobre él, el Cristo de Miñarro. Bueno, pues enseño más fotografías. Este es el negativo, o sea, la fotografía, del clavo, la salida del clavo, aquí se ve hecho en una escultura. Aquí con los pies, lo mismo con los pies, el izquierdo sobre el derecho, el izquierdo sobre el derecho. Que algunos, algunos, en las cruces rusas, ortodosas, lo veremos, se pensaba precisamente por esto, que un pie es más corto que el otro, ellos no veían, ellos no veían esta escultura, ellos veían la imagen de la sábana santa. Y entonces lo representaban como, que Cristo era cojo. Hablo un poco de, de historia, enseño este código Prey, este código Prey, es una miniatura, es una miniatura que tiene, que es un signo y pico anterior, a los datos que dio la, el carbono 14, el falso carbono 14, que en este vídeo no voy a hablar, porque ya haré otro exclusivamente para él. Entonces, esta es una miniatura, de, este es un detalle, de, esto, aquí se ve a Cristo, en la sepultura, y en este detalle, se ve, la manchita, la manchita, de la sábana santa, por lo tanto, si fuera de la Edad Media, tendría que haber inventado, una máquina del tiempo, para hacer este código Prey. Pero lo curioso de este código Prey, es esta forma en L, estos puntitos en L, que están en la sábana santa, y que no se sabe exactamente, qué tipo de quemaduras fueron, dicen cera, algo ácido, etcétera, pero, son quemaduras, que están, indicadas en la sábana santa, están plasmadas, aquí están, estas quemaduras, veis, estas L, veis, estas L pintadas en amarillo, pues son, estas L, que están, en el código Prey, en el manuscrito, se llama el código Prey, porque lo inventó, un, un, un jesuita, lo inventó, no, perdón, lo descubrió, un jesuita, George Prey, por supuesto, lo de la flagelación, la flagelación, enseño, el flagelo romano, probable, con tres o dos cuerdas, terminadas en bolitas de acero, o en, o en, o en huesecillos, también podría ser, este es el impacto, la marca, que sería, esta es una, una imagen, de los diferentes flagelos, sobre, el frontal, y sobre el dorsal, mi mujer las contó, y le salen, cerca de 120, 120, es lo que la habían, habían contado en su momento, ¿no? 120, ¿qué? 120 impactos de flagelos, pero como cada, si veis aquí, en negro, termina en tres, tres cuerdas, y el blanco, dos cuerdas, a ver si busco un blanco mejor, ¿veis? dos cuerdas, entonces, si contamos 50 y 50, 50 de 3, y 50 de 2, pues 50 por 3 son 150, impactos de dos bolitas, y 50 por 2 son 100, 150 más 100, 250 impactos de dos bolitas, por lo tanto, 250 por 2, 500 bolitas, o huesecillos, solo en el frontal, y en el dorsal, pero es que faltan los laterales, faltan los laterales, esto es lo mismo, pero dibujado en color sangre, que es su color, faltan los laterales, por lo tanto, se calculan que unos 700 impactos, más o menos, una auténtica animalada, explico un poquito, bueno, sigo con las, explico también la lanzada, la lanzada, que tiene su, que descubrieron que es sangre post-mortem, eso los especialistas saben que es diferente a la sangre pre-mortem, cuando Cristo estaba vivo, que post-mortem, porque existe la separación de la sangre y el suero, post-mortem, etc., eso lo explican muy bien los especialistas, que más explico, hablo del mandilión, ¿qué es el mandilión? El mandilión es, según estudios, según estudios, de estas personas que, que se dedican a estudiar el, el arte y las, la iconografía, pues el mandilión sería, el, la sábana santa doblada, en, varias veces, de tal forma que solo quedaba, vista el rostro, sería doblada, de esta forma, de tal forma que solo se veía el rostro, entonces, estudiando el mandilión y la iconografía, se llega a la conclusión de que pasó, por Edesa, por Edesa, la antigua, la actual Urfa en Turquía, Constantinopla, Atenas, y Francia, pero en, pero en Francia ya, se sabe que era la sábana santa, en Edesa, en Constantinopla, se supone, que era la sábana santa, por estas, imágenes, de iconografía, vale, hay una historia, que ahora no voy a contar, porque daría para una charla, de dos horas, pero bueno, existe el mandilión, o, rostro, de la sábana santa, que según los historiadores, era la sábana santa, hablo de las marcas de agua, la sábana santa, no solo tiene, no tiene solo la imagen, la impronta, y las quemaduras, sino, aquí están resaltadas, en rojo, en rojo, y en azul, unas marcas de agua, que son por incendios, y, por incendios, perdón, por el agua que se le echa, para apagar el incendio, y otras, porque la sábana santa, es posible que estuviera, enrollada en acordeón, y dejara, y guardada en una especie de tinaja, de ánfora, y que tendría agua, y esa agua fue filtrando, y fue dejando marcas de agua, estas son hipótesis, pero son marcas de agua, de hecho, hay el imago pietatis, del siglo XIII, hay muchos, imago pietatis, se llama, esta imagen, que se ve a Cristo, saliendo de una, sepultura, se llama, imago pietatis, esta es del siglo XIII, y se ve aquí, que ha pintado la marca de agua, sin saber que era, el artista, y aquí se señala, la marca de agua, que dejó, que vimos antes, pues que es una de estas, marca de agua, vale, bueno, hablo de Miñarro, por supuesto, que es el, tengo un vídeo dedicado solamente a Miñarro, ahora mismo, el Cristo de Miñarro, es el, después de, de San José, que acaba de pasar, de las seis mil visualizaciones, el Cristo de Miñarro, va por las cuatro mil, y pico también, es una maravilla, bueno, el Cristo de Miñarro, es un Cristo sindónico, que se hizo, siguiendo, todas las marcas, que hay, en la síndone, en la sábana santa, todas, y cada una, de las marcas, que hay, en la sábana santa, este sería, así, las marcas, este sería, la parte, trasera, este cordón de sangre, viene de la lanzada, cuando lo tumbaron, esto es, diferentes posturas, este es el Cristo, de Miñarro, que yo remito, a ese Cristo, a ese, a ese vídeo, donde enseño, estas mismas imágenes, el vídeo se llama, el Cristo, de Miñarro, es una auténtica maravilla, un Cristo, hecho, según las marcas, de la síndone, de la sábana santa, por supuesto, bueno, pues hay detalles, de sangre, esta es la tela, una, una imagen, al microscopio, de la tela, con la sangre, sangre, AB, sangre humana, y sangre, AB, y que coincide, con la que hay, en el santo sudario, que es el, que está en Oviedo, al revés, que es el santo sudario, el pañolón, que cubrió, el rostro de Cristo, cuando se le bajó, de la cruz, y se recogió su sangre, que está aquí, aquí no hay imagen, porque ese pañolón, cuando estaba en la, en la, en la sepultura, se retiró, aparte, como dicen los evangelios, está, aparte, entonces las mujeres, cuando, terminaron de prisa y corriendo, esperando al domingo, para terminarla, en fin, de darle los, los aceites, los óleos, etcétera, pues, estaba aparte, por eso no tiene imagen, no tiene impronta, del rostro, pero esta sangre, coincide perfectamente, perfectamente, con el rostro, de la sábana, santa, punto por punto, marca por marca, coincide, con el rostro, de la sábana santa, hay un libraco así, de gordo, con estudios, esto es un, diferentes marcas, estudiando el rostro, se ve aquí el rostro de Cristo, y las marcas, del santo sudario, no confundir, santo sudario de Oviedo, con la sábana santa, de Turín, pero a mí me gusta hablar, del santo sudario, porque, coincide, y se sabe, que el santo sudario, estuvo aquí, desde el siglo VII, en España, en Toledo, o sea, subió, hasta que subió Oviedo, por lo tanto, si coincide, con la de la sábana santa, pues ya es clarísimo, que es de, de la misma persona, es decir, de nuestro señor, bueno, explico un poco la, bueno, aquí se ve, aquí se ve superpuesto, el santo sudario de las marcas, sobre el rostro de, de la sábana santa, de Turín, estoy yendo muy deprisa, porque esto, claro, en una hora, lo quiero reducir, en 20 minutos, un poco más, hablo de la sepultura, así como lo sepultaron, la sábana santa, y quedó así, y claro, los, los, los científicos, no se explican, por qué, por qué, no está deformada, la imagen, por qué, tendría, debería estar deformada, entonces, la única conclusión que llega, es que estuviera, levitando, ahora explico por qué, y la sábana, estirada, la única forma, de que, la impronta, de que esta imagen, que enseñé antes, la impronta, de la sábana santa, no esté, deformada, es decir, la única, la única, forma, es que estuviera, levitando, por qué, porque la imagen dorsal, la impronta, dorsal, tiene la misma, impresión, la misma, no está aplastada, se ve que los músculos, los dorsales, no están aplastados, por lo tanto, los científicos, llegan a la conclusión, de que la única forma, la única hipótesis, es que estuviera, levitando, y el pelo, el pelo, está como si estuviera, de pie, el pelo, si la imagen, es tumbada, pues tendría que estar, si le afecta la gravedad, tendría que estar caído, no está caído, y, lo que hemos dicho, la imagen, es tan perfecta, está proyectada, verticalmente, pero para que esto se proyecte, tiene que ser sobre un plano, pero la imagen, la sábana, no está, no forma un plano, la sábana no forma un plano, por lo tanto, la única forma, es que estuviera, horizontal, bueno, que más, bueno, pues otra maravilla, de la sábana santa, es que, no sólo, no sólo deja, la imagen, fotográfica, como hemos visto, la imagen fotográfica, de ese condopía, o sea, en 1898, cuando le hicieron, la primera foto, se dio cuenta, de que, al revés, de lo que ocurre, en otras fotografías, el negativo, es mucho más nítido, que el original, cosa que ocurre, solamente, en la sábana santa, el negativo, se ve mucho mejor, que el original, o sea, que la propia imagen, como si Cristo, hubiera dejado, pues eso, vamos a ver, que se inventa la fotografía, para que vean, perfectamente, mi imagen, pero no solamente eso, sino que es una imagen, tridimensional, es la única fotografía, en el mundo, que es tridimensional, ¿cómo se supo eso? pues, al pasar el VP8, que es un aparato, que utilizan, para los satélites, mandar imágenes, a la tierra, es un analizador, de imágenes, y forman esas imágenes, que son bits, o lo que sea, en tridimensional, y así se ven los cráteres, etcétera, bueno, pues cuando pasaron ese VP8, por la imagen, de la sábana santa, se ven que esa imagen, tiene, información tridimensional, en función, de que esté más separada, de la sábana, o diferente, como una imagen, tridimensional, como una imagen, tridimensional, cosa, que no ocurre, con ninguna fotografía, esta es la primera, aquí se ve bien la imagen, imaginaros que es un cráter, claro, oscuro, etcétera, se ve el contorno de un cráter, pero en lugar de un cráter, es el rostro de Cristo, esto fue, una sorpresa, mayúscula, y que no se sabe, como evidentemente, nosotros sabemos, que fue, luz de luz, es decir, fue la resurrección, Cristo es la luz, Dios de Dios, bueno, pues deja, es un misterio, pero deja esa imagen, pero los científicos llevan años sin saber cómo se produjo esa imagen, algo que explico también, es un poco la historia, es decir, la primera imagen, la primera imagen que se hace de Cristo, pues es tipo romano, como dibujaban a los romanos, etcétera, o el buen pastor, en fin, alguien sin barba, etcétera, sin embargo, ya enseguida empiezan a aparecer, imágenes muy parecidas, muy similares, a la sábana santa, en diferentes ya muy tempranos, incluso algunas de ellas con marcas indudables, indudables, como hemos visto antes el 3, o la épsilon, si estamos viendo la sábana, o el 3 en la fotografía, y lo pintan como una especie de mechoncito de pelo, en monedas también, y entonces, esta es una moneda del siglo VII, y ya es indudable de que esto, quien ha dibujado, quien ha hecho esta moneda, estaba viendo la imagen, que ya quedó por los siglos, de la sábana santa, veis aquí este mechoncito, y otra curiosidad que enseño, es, se ve muy bien en las cruces rusas, las cruces rusas, tienen tres palos horizontales, solo que el de abajo está inclinado, ¿por qué? porque creían que el Cristo era cojo, ¿por qué creían que el Cristo era cojo? se ve también en algunas monedas, es un pie mucho más, este es un pie normal, y este es cojo, ¿por qué? pues como habíamos dicho al principio, porque, al estar el pie izquierdo, superpuesto sobre el derecho, da la impresión, da la impresión, bueno, ya lo expliqué antes, estoy intentando aquí, parece que es aquí, el de los pies, aquí está, da la impresión de que es más corto, porque nosotros lo vemos aquí, pero la sábana santa, se ve, como si estuviera más corto, esto es una fotografía, entonces, la representación, ortodosa, sobre todo, lo pintan como si fuera cojo, bueno, aquí veis un poco, lo que decía yo antes, de la fotografía, esto es una imagen, de la sábana santa, tal como se ve, y esto es en fotografía, ya en color, superando la de secundopía, esta de 1950 o 60, ya en color, veis la nitidez, y la sorpresa, que se debió de llevar, el primer fotógrafo, secundopía, cuando sacó el negativo, el negativo, se ve mejor, que lo que se supone, que es el positivo, por lo tanto, esto funciona como un negativo, Cristo nos dejó, para la posteridad, un negativo, tridimensional, como hemos visto, de su imagen, bueno, hablo de muchas cosas más, pero llevo 25 minutos, y no era tiempo, y quería hacer este vídeo, mostrándoos parte, de las imágenes, hay más cosas, enseño reproducciones, el rostro, de la divina misericordia, verdadero, que parece, parece bastante, al de la sábana santa, aún así, pues no es, exactamente igual, porque el pintor, pinta, de aquella manera, pero bueno, no quiero alargarme más, en reproducciones, que se hicieron, etcétera, un poquito, un resumen muy mal hecho, muy deprisa y corriendo, de lo que yo hago, en una hora, o hora y pico, pues hay preguntas, etcétera, etcétera, bueno, esto es lo que quería, explicaros, de mis charlas, sobre la sábana santa, y os recomiendo, que veáis, tres vídeos, del vídeo, de El Cristo de Miñarro, de Juan Manuel Miñarro, un genio, una maravilla, y dos vídeos que tengo, sobre, parodiando un poco, al bestia de la, de la edad media, todo lo que tenía que haber inventado, etcétera, para hacer esa, supuesta falsificación, que es mentira, porque el carbono 14, en ese, en esa, análisis, nadie lo tiene en cuenta, ya, salvo las televisiones, y la gente interesada, en seguir, diciendo, que la sábana santa, es falsa, bueno, pues esos vídeos, se llaman, creo, que el bestia de la sábana santa, de la edad media, y el super bestia, de la edad media, o algo así, os remito a ellos, venga, que Dios, os bendiga.